Con los delitos de falsedades documentales agravadas, están llevando también negociaciones ilícitas, se lleva también lo que es cohecho, también se lleva lo que es actos arbitrarios y incumplimiento de deberes también. Esas son las acusaciones que la Fiscalía General de la República presentó en el requerimiento contra Rodolfo Hernández, edil del municipio del Congo en Santa Ana, luego que las investigaciones apuntarán hacia él en un caso de negociaciones ilícitas que data del año 2012. La Fiscalía General de la República presenta requerimiento solicitando la instrucción formal con detención provisional de 13 personas que han sido capturadas y de 5 personas que se encuentran ausentes. Al actual alcalde se le está procesando porque se encontró participación de él con el exalcalde Edwin Enrique Parada Quesada en negociaciones ilícitas cuando el actual alcalde era empresario. Concejales de la comuna y propietarios de las empresas MIM SADCB y Servisart SADCB, así como el exalcalde Edwin Parada, quien se encuentra prófugo de la justicia hasta este momento, utilizaron un mecanismo diferente para poder disponer a discreción de al menos 350 mil dólares. Lo que hacían es prestarles el nombre y prestar su participación firmándole la documentación que requería el alcalde para dar una apariencia de legalidad a los contratos que se celebraban. Sin embargo, el realizador era el alcalde Edwin Enrique Parada Quesada y a cambio de esta participación, lo que hacía es que les entregaba un 10% del total del proyecto que se realizaba. El abogado defensor del alcalde y empleados municipales están optimistas y dicen que saldrá bien librado de este proceso. ¡Fisto! 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 A él le atribuyen que él manejaba una empresa, supuestamente que de manera irregular dentro de la alcaldía se le asignaban a él contrataciones, cosa que no es cierto. Nosotros hemos comenzado a trabajar con él, lo hemos conocido por un hombre honesto, ¿verdad? Y por eso mismo damos el apoyo a él para hacer costar de que estamos con él. Se sabe que cuando una persona se nota que es decente, pues se le brinda el apoyo. El juez que ventila el caso tiene tres días hábiles para señalar cuándo será la audiencia inicial contra los acusados. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.